¿Qué es la materia impositiva? Las largas horas de clase y estudio nos dejan gratos recuerdos, vivencias y por sobre todo nuevas amistades. Por último, y no por ello menos importante, quisiera agradecer a nuestras familias y amigos quienes supieron tanto su apoyo y contemplar nuestros horarios de clase y de estudio. Muchas gracias y felicitaciones a todos los posgrados. El posgrado de especialización en contabilidad resultaba atractivo por algunas características y lo hacen diferente a los demás. El principal es el primer posgrado que se enfoca específicamente en los más contables y por lo tanto ser un posgrado exclusivo para contadores públicos. Lo cual entiendo vino a llenar una brecha importante en este ámbito. Con contadores públicos vimos cambiar la dinámica de nuestra tarea, lo que nos da la posibilidad de desarrollarla en una amplia variedad de enfoques, pero a su vez nos exige cada vez más prepararnos para enfrentarnos a estos desafíos. Y solo hacía falta el sentido común para ser un éxito su marketing. Ahora, el sentido común es algo que tiene que estar en todas las profesiones, no solo en el marketing, el marketing es mucho más que sentido común. El marketing como materia es nueva. Philip Kotler es entendido como el gurú del marketing y solo tiene 81 años. Sus publicaciones apenas tienen 40 años. Pero el marketing es una ciencia, es una ciencia social y nueva, como nueva de desarrollarse y transformarse continuamente. Como ciencia social lo debe hacer a través de la sociedad. El marketing es la ciencia que estudia la generación y el intercambio de valor. Por lo tanto está anclada en nuestra sociedad en principio. Por eso quiero agradecer a la Universidad de Orte por hacerlo del marketing mucho más que la aplicación del sentido común de quienes lo trabajan. Si no es solo una ciencia anclada en el conocimiento. Y muchachos, hoy en día nosotros también empezamos a tener la responsabilidad de construir el marketing que queremos para nuestro país. Muchas gracias. Este es un proyecto ambicioso donde profesionales acostumbrados a las respuestas exactas deben incorporar capacidades para analizar situaciones donde no existe una única respuesta correcta. Se trata de un profundo proceso de cambio en cómo pensamos, cómo entendemos y cómo visualizamos nuestros lugares de trabajo, el sector de la tecnología y la información. Ser la primera generación implicaba un riesgo importante que todos asumimos. Algunas de estas incógnitas ya se han resuelto, pero hoy estamos empezando una nueva etapa donde quizás las preguntas que queden flotando son las de mediano y largo plazo. ¿Cuál será el reconocimiento a futuro del máster? ¿Cuál es el aporte que realizará el sector ETI? Creo que esas preguntas tienen en común algo muy importante y es que dependen de nosotros. Aquel riesgo se transforma en esta nueva etapa en una gran responsabilidad. Ya que mucho depende de lo que hagamos con lo aprendido. En definitiva, ser la primera generación es el comienzo de un camino y por tanto es para todos una inmenso oportunidad. Gracias. Tenemos el potencial para, en el país, fuera del país, competir a los mejores estándares, de acuerdo a los mejores estándares. Porque efectivamente ustedes constituyen esa élite educacional que puede y debe asumir los compromisos de transformación a que su condición de corredor los habilita y los obliga, si me permiten. Porque efectivamente tienen los conocimientos y habilidades y el potencial para liderar los cambios y las mejoras de esta sociedad. Pero tengan presente que ahora está en vuestras manos, como varios de ustedes dijeron, el potencial. Elijan con sabiduría y también, ¿por qué no?, con un poco de suerte para mejorar las circunstancias. Los mejores deseos de salud. Gracias.